El día 4 de junio en el Club Independiente vamos a estar realizando una tallarinada a beneficio de la cooperadora del hospital. Como todos los años, los eventos que realizamos es para recaudar beneficios que luego son destinados a cada servicio y a cada necesidad dentro de aquí del Hospital de Niños. ¿Se está necesitando de mucha ayuda, mucha colaboración de la gente? La verdad que estamos necesitando de que se hagan presente en la tallarinada. Va a ser un domingo muy especial, algo distinto, diferente para pasarlo en familia. Aquel que no puede asistir puede comprar la entrada y puede ir a buscar sus tallarines. Una tarde muy divertida con grupos folclóricos, con Danilo Albaracín que nos va a sorprender con su música folclórica. Algo diferente para pasarla lindo en familia, como hacemos siempre. Recuerdenos, ¿qué tipo de actividades hace la asociación cooperadora aquí en el hospital? Mirá, acá dentro del hospital se hacen distintas actividades. Siempre pensando en los niños, en los padres, en las necesidades que vemos que son varias y continuamente estamos tratando de colaborar en cada situación que se nos presenta. Dentro también de servicio social, dentro de cada servicio, en algún equipamiento que se necesita. El valor de la entrada es de 2.000 pesos para mayores, mayores de 12 años hasta 18, pagan 1.300 pesos y se pueden conseguir acá las entradas durante la mañana en la cooperadora, de lunes a viernes. Queda solamente esta semana, así que bueno, le pedimos la colaboración de todos los que se quieran acercar, por favor, porque no es que va a haber venta libre, sino que va a ser por la cantidad de entradas que tengamos, ya sea para la gente que retire los tallarines, como la gente que se quede también en el club. ¿Han tenido ventas, recepciones, consultas? Sí, 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 hemos tenido ventas, pero bueno, siempre queremos acercarnos más a la sociedad. La cooperadora funciona gracias a sus socios y a toda la gente que nos colabora diariamente, así que bueno, siempre agradecidos porque tenemos colaboración, lo que pasa es que las necesidades son mayores.